Sembrando Vida genera más de 400 mil empleos, destaca el presidente AMLO, anuncia ampliación del programa. Sembrando Vida es único en el mundo, no hay en ningún país un programa así, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Perote, Veracruz, para supervisar la aplicación de esta iniciativa. Para este año, la inversión en Sembrando Vida es de 26 mil millones de pesos y se han creado 408 mil empleos para sembradores y sembradoras, lo que representa un avance del 95% de la meta de 430 mil puestos de trabajo permanentes. En Veracruz participan 68 mil 138 sembradores en el cultivo de 4 millones de árboles frutales y 16 millones de árboles maderables en 160 mil hectáreas. Nahuas, Popolucas, Soques, Chinantecos, Totonacos y Huastecos de Acayucan, Córdoba, Papantla y Tantoyuca son beneficiarios de este programa de reforestación. El mandatario indicó que aumentará conforme a la inflación el pago para los ejidatarios y pequeños productores inscritos en Sembrando Vida, que actualmente es de 5 mil pesos mensuales. Sostuvo que los programas integrales de bienestar son para hacer realidad la justicia bajo el principio de atender primero a los más necesitados y al mismo tiempo contener la migración obligatoria. El campesino puede quedarse a trabajar en su comunidad, que haya trabajo y bienestar produce paz y tranquilidad, resaltó. Agradeció el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que apoya con 215 millones de árboles producidos en 30 viveros forestales militares. La Secretaria del Bienestar, María Luisa Alvores, expuso que 3 de cada 5 árboles sembrados en este programa provienen de 13 mil viveros comunitarios en 20 estados de la República. En viveros comunitarios, la producción es de 150 millones de árboles y plantas y en viveros institucionales y comerciales, de 112 millones de plantas. Los campesinos beneficiados con este programa reportan un avance del 99% con la siembra de 566 mil 688 hectáreas de cultivos anuales, milpa regenerativa y otros sistemas agroforestales. Entre las especies más representativas destacan el cedro, café, caoba, macuilis, maíz, frijol, calabaza y avena. Hay 1,481 viveros comunitarios en los que destacan especies como caoba, bojón, cedro rojo, cacao, roble, encino, canela y café. El maíz, el frijol y la calabaza son los más importantes en las parcelas. De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, se crearon 17 mil 200 comunidades de aprendizaje campesino, CAC, para asesorar a las comunidades en materia de esquemas de ahorro, capacitación y reforzamiento de las actividades comunitarias. Informó Mister Politicón. Nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.